No sé si nos queremos, tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que a mí nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo y ese cabrón El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te va a dar la permanencia A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita Yes, you don't, es lo que hay, pa' toda aquella Aquí se luzca, así decía, cuando empezaba y cuando cantaba Lo entretenía, hace dos veces Yo la quiero para mí, ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad y yo la quiero para mí Tengo una colombiana que me estive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que jugó a bombón Jugó a, jugó a bombón La DPR se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Hey, hey, me tienes el bicho ansioso Hey, hey, quédate en cuatro que se ve precioso Ese culito es un tramposo Te puso más bicha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le diga hola O va a ser otro pa' la cola Hey, tu pique te remola Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo la llevo al oeste Se parte de este Baby, yo quiero darte Buenas noches, ¿por qué te apuestas? Y las de perros que estoy visto son mías Una dominicana que juega a bombón Juga a bombón, 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 bombón Y muerto Ultra sola, ultra rica Perdiste una gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Estoy curado del espanto como una biquí Combinato rosa como Alokiti Tirándolo pa' arriba porque baile cogotán Baila Baila amigo Godán Brinca como Tarzan Me encaramo' arriba de ti Te como como un flan La bola se me inflan Claro que se me inflan No te estás amateando como Te vas con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Mesa Mesa, mesa Mesa que más aplauda ¡Suscríbete al canal! 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 I have wrapped in a program, I did a Weird Weekend's episode about rap. Can you remember any of the rap that you did? Mamani don't jiggle jiggle. I have wrapped in a program, I have wrapped in a program, I did a long time ago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!